Música Liderados por la Junta de Acción Comunal del Barrio La Graciela, cerca de 300 niños oraron en el marco de la Novena de Aguinaldo, pidiendo a Dios por el bienestar de las familias tulueñas. Veamos. Movidos por la oración y sobre todo en familia, la comunidad del Barrio La Graciela oró la Novena de Aguinaldo en coordinación con la Junta de Acción Comunal del sector. Lo que sí hombre, este es un esfuerzo que hacemos todos los miembros de la Junta de Acción Comunal todo el año, donde recogemos alrededor de 300 regalitos con actividades para celebrarle todo el barrio La Graciela y se vienen muchos barrios aledaños como Maracaibo y la Trinidad y a todos tienen su detalle. 300 menores con sus padres se unieron en el colegio del sector para pedir al niño Dios por las intenciones de los tulueños. Yo le pido mucho, primero que todo, mucha salud para todos y cada una de las personas, para mi familia y todos los que estamos en la Junta de Acción Comunal y la paz, la paz y la armonía en cada hogar. La Junta de Acción Comunal del Barrio La Graciela año tras año busca que la tradición de orar en familia se mantenga. La Junta de Acción Comunal del Barrio La Graciela